Buenas tardes, les propongo un acercamiento a los principales temas que marcan la agenda noticiosa de esta jornada. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó hoy a sus tropas en el frente de guerra con Ucrania, puntualmente en las regiones de Kherson y Lugansk, esta última una de las que se autoproclamó república y que Moscú reconoce su independencia, pero que para Ucrania es parte de su territorio. De acuerdo con el comunicado oficial del Kremlin que divulgó los detalles de esta visita no planeada con antelación, Putin dijo a sus militares que no quería distraerlos de los deberes directamente relacionados con el mando y el control, por lo que su visita de trabajo sería breve pero concreta. Es importante para mí escuchar su opinión sobre cómo se está desarrollando esta situación, les dijo el mandatario ruso. Es la segunda visita de Putin a territorio en conflicto, anteriormente en marzo estuvo en Mariupol, en la región oriental de Donetsk. Y a la par de estos acontecimientos continúa la gira del canciller ruso Sergei Lavrov por América Latina. Hoy su destino es Venezuela. Antes de abandonar Brasil, Lavrov entregó al presidente Lula una invitación de Putin a la próxima edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Este acercamiento entre Brasilia y Moscú ha incomodado en Washington, pues han trascendido las declaraciones del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, quien afirmó que Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sin observar para nada los hechos. Fueron sus palabras en referencia a la guerra en Ucrania. En Venezuela está previsto que el canciller ruso se reúna con la vicepresidente ejecutiva, Delsi Rodríguez, y con el ministro para las relaciones exteriores, Iván Gil. El presidente Nicolás Maduro anunció la víspera que también recibirá en el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno, al jefe de la diplomacia rusa. Y avanza en Ecuador el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Las comparecencias de testigos comenzaron hoy en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En total serán unas cuarenta personas entre funcionarios públicos, asambleístas, constitucionalistas, penalistas y periodistas, tanto por la parte acusatoria como de la defensa, que rendirán su versión dentro del procedimiento contra el mandatario, acusado de peculado, lo que en otras palabras significa malversación de los fondos públicos. Esta fase testimonial debe extenderse por los próximos diez días. De acuerdo con el calendario, Lazo está citado para el día 26 de abril, aunque se desconoce si irá personalmente o lo hará a través de su abogado. En otras noticias, en tanto procede este juicio político, medios ecuatorianos de prensa se hacen eco hoy del enorme endeudamiento en el que la gestión del banquero Lazo, ahora en el banquillo de los acusados, ha sumido al Ecuador que se ubique en el top cinco de las naciones que más dinero le deben al Fondo Monetario Internacional. La suma de la deuda alcanza los ocho mil doscientos millones de dólares, una lista que encabeza por cierto Argentina por obra y gracia del legado de Macri. Justo en Buenos Aires se encuentra la jefa del Comando Nacional de Albremaro para el litio, para hablar sobre el triángulo de litio en Argentina, Bolivia y Chile, y las empresas, cómo hacen y lo que se ve en términos de desafíos y cosas así en el negocio de litio y luego la agresividad o la influencia y coerción de Y en este minuto le actualizo de la situación en Sudán en el cuarto día de desestabilización política e infernal violencia, como la han descrito quienes la han podido vivir de cerca por enfrentamientos de poder. Los generales enfrentados, Abdel Fattah Al-Burham y su vicepresidente, Mohamed Haddam Dagalo, el primero respaldado por el ejército y el segundo por una fuerza paramilitar, habrían aceptado una tregua de 24 horas. El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido confirmó haber tenido un contacto con el secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, así como con representantes de otros países que llamaron al alto el fuego. La información es tan caótica como la realidad misma que viven los sudaneses. Mientras se anunciaba el corto cese de hostilidades, salían acusaciones al mismo tiempo sobre el no respeto de ese armisticio. En tanto, circula la noticia de que el general Burham ha desmentido que exista un acuerdo para el alivio temporal. Trascendió además que el embajador de la Unión Europea en Hartung fue asaltado en su propia residencia y que un vehículo blindado de la embajada de Estados Unidos también fue atacado con al menos 100 impactos de bala, aunque no se reportan heridos. Y al cierre le informo que en medio de la reunión de cancilleres de las siete economías más industrializadas, el llamado G7, que está teniendo lugar hoy en Japón y que precisamente tiene al expansionismo chino en la mira de las discusiones. Pues el FMI pronosticó que entre 2023 y 2028 la contribución de China al crecimiento económico global será dos veces superior a la de Estados Unidos. Así va el mundo hasta esta hora. Continúe informándose.